Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leobardo Flores García, estudiante del cuarto módulo de Grupo B. Le voy a presentar a continuación algunos ejemplos de artesanía y de gastronomía. Leobardo Flores García, estudiante del cuarto módulo de Grupo B. Leobardo Flores García, estudiante del cuarto módulo de Grupo B., estudiante del cuarto módulo de Grupo B., estudiante del cuarto módulo de Grupo B. Ni ya. Es todo. Gracias.